¿Te estás yendo? ¿Te estás yendo? ¿Eres otro demonio diferente? ¿Lo puedes sustentar en el trono de jugada que dice la verdad? ¿Quién eres tú? No sé. ¿No sabes? Ok. ¿Desde cuándo estás sin ella? ¿Desde cuándo? Desde que nació. Desde que nació. Ok. Ella tenía la luz. Tenía la luz. Ya la pago. ¿Qué dices? Ya la pago. ¿Qué dices? Ok. También contigo, ¿ok? Vete a esta mujer en nombre de Jesús para siempre. Te vas todo. No des nada en ella. No des nada en ella. En el nombre de Jesucristo. Suelta las manos. Bájate las manos de las orejas en nombre de los oídos. En nombre de Jesús. Suéltate las manos de los oídos inmediatamente en el nombre de Jesucristo. Ok, demonio. Tu turno. Recoges todo tu reino de ahí, ¿ok? No ves nada en esta hija de Dios, ni enfermedades, ni en las hijas, ni en los hijos, nada familiares, ni amigos, nada, nada. ¿Está claro todo? ¿Está claro? Ok. Fuera de ella. El nombre de Jesús. Nunca me haré esa hija de Dios, ni casa, nada. Como eres libre ahora. Fuera de ahí. Fuera de ahí. Para siempre. En el nombre de Jesús, mi Señor. ¿Quién está ahora ahí? ¿Quién eres tú? Abajo. ¿Eres abajo? Abajo. ¿Abajo de dónde? ¿Cómo? Vengo de abajo. ¿Tienes del infierno o qué? Sí. Pues sí, eres de abajo. ¿De cómo estás en esta mujer? ¿Desde cuándo estás en esta mujer? Vengo de ahí. Vengo de ahí. ¿Y qué pasó para que tú hayas entrado en esta mujer? ¿Qué pasó? Estaba ahí en pecado, ¿correcto? Sí. Ok. Cinco años. Ok. ¿Bien? ¿Bien? Ahora bien. Ella me dio, ella me dio permiso. Ella me dio permiso. ¿Qué hizo ella? Ella me dio permiso. Claro. ¿Qué hizo ella me dio permiso por el pecado? ¿Correcto? Ella. Sí. Sí. Ok. ¿Tú sabes que esa mujer en ese entonces no conoce a Jesucristo? Estamos de hace poquito conoce a Jesucristo Y este hombre le entregó la vida a mí sobre Jesús Nazaret ¿Tú sabes eso? ¿Correcto? Y eso hace la gran diferencia Los pecados de esta mujer que cometió han sido tan perdonados Tú lo sabes bien Quiere decir que el trabajo de tu hijo se acabó en esta mujer Y hay tiempo de irte ¿Ok? ¿Está claro todo? ¿Qué no entiendes? Tú conoces la palabra de Dios muy bien ¿La conoces o no la conoces? ¿La conoces o no la conoces? Sí la conoces muy bien Sí Sí la conozco ¿Y tú sabes lo que representa a Jesucristo en la cruz del Calvario? Lo que hizo Jesús en la cruz Sangre Sangre Así es Así es Así es Ya Jesús pagó por esta mujer ¿Pagó o no pagó? Ya Sí Así es ¿Ya sabes lo que tú vas a hacer ahora? Sí ¿Qué vas a hacer? Irme Así es Así es Te vas a regresar Te vas a regresar Hazlo ya En nombre de Jesús para siempre Te vas Toda esta hija de Dios Enformidades Te vas todo Demonios y todo Vamos a quedar libre ahora En nombre de Jesús mi Señor Fuera de ahí Para siempre Conocer la verdad La verdad os hará libre Jesús es la verdad Llamo en nombre de Jesús a los demonios de tatuaje ¡Gracias por ver!